Bienvenidos a Esto está pasando en IAEN, Micronoticiero Institucional. Desde Azuay, escuchemos el testimonio de Karina Ortega, recién graduada de la Maestría de Derecho Procesal y Litigación, ahora Magíster del IAEN. Estoy muy contenta de haber culminado la maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, especialmente por todos los conocimientos adquiridos. De hecho, mi estímulo principal para cursarla fue aprender a profundidad el ejercicio del derecho administrativo para una mejor y adecuada defensa de mi empleadora, pues es a quien me debo. Considero que cada una de las clases fueron muy valiosas por el evidente conocimiento de la planta docente y destaco también las enseñanzas en base a los criterios, vivencias y casos planteados por mis compañeros. Excelentes profesionales que evidentemente contribuyeron en mi aprendizaje. La Dirección de Innovación Tecnológica es la responsable de la administración de equipos y servicios tecnológicos para los funcionarios y estudiantes de la institución. Por lo tanto, ha diseñado un campus virtual que tiene como objetivo principal organizar los servicios institucionales. La demanda de uso de las plataformas tiene un promedio anual de 500 personas en lo referente a programas académicos y la utilización diaria de 200 personas entre personal administrativo y académico. Existen programas de formación continua y cursos de extracurriculares temporales que son utilizados por un promedio de 300 personas a lo largo del año escolar vigente. Cabe destacar que estas plataformas tienen códigos de seguridad perimetral con todas las garantías de autorizaciones respectivas para proteger la información institucional. El IAEN efectuó el proceso de recepción provisional con la Empresa Pública de Administración y Gestión de Servicios de la Escuela Politécnica Nacional. La misma reforzó la estructura y adecuó el edificio académico con la finalidad de recuperar un espacio vital para el desarrollo y crecimiento de este centro de formación. El doctor Fernando Barragán participó en el Foro Ecosistemas Digitales para beneficio y crecimiento de los territorios locales. En el evento se planteó la necesidad de apropiarse de la tecnología para una real transformación de los territorios y mejorar el desarrollo local. El conversatorio fue organizado por Fundación Telefónica y la Universidad Técnica de Ambato. Contó con la participación de la doctora Charo Sádava, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La doctora Lorena Herrera, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, participó en el taller América Latina, el Caribe y China, múltiples miradas regionales. Este foro analizó temáticas referentes al gigante asiático a fin de contribuir a las redes de intercambio de conocimiento. Académicos de diversos países latinoamericanos intercambiaron experiencias y saberes acerca de este país que disputa liderazgo económico y estratégico en el panorama mundial. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba IAN Universidad o en nuestra página web www.ian.edu.es. Esto está pasando en IAN. IAN.